Buenas, soy Javier Tarancón, responsable comercial del UAMI, estamos aquí en ISPO y hemos presentado con una demo las posibilidades que podemos hacer con la sublimación. Lo primero que vamos a hacer es elegir el deporte, en este caso vamos a elegir el baloncesto, pero bueno, vamos a cambiarlo a fútbol para que nos dé más posibilidades. Ahí ya tenemos el deporte, vamos a meter el diseño que nos gusta, podemos rotar entre estas diferentes posibilidades, lo haremos con esta, pero bueno, ahora que nos hemos dado cuenta que no son nuestros colores, vamos a meterle otro tipo de color, nos quedamos con este que es el parecido a Brasil, vamos a poner ahora nuestro escudo, vamos a poner ahora el sponsor que en estos momentos tenemos, y también lo que podemos incluir en la sublimación es poner los números de los jugadores, ya lo tenemos creado, ya podríamos tener lo que sería una camiseta sublimada 100% del UAMI, y ahora pues bueno, habría otra opción que sería cambiarlo a baloncesto. ¡Gracias!